¿Sabías que? El 23 de julio de 1986, la Comisión Ballenera Internacional decidió proclamar ese día como el Día Mundial contra la Casa de Ballenas, hoy conocido como Día Mundial de las Ballenas y los delfines. Los delfines, las ballenas y las marsopas son fascinantes, considerados entre los animales más inteligentes de nuestro planeta y ayudan a mantener la salud del ecosistema marino. No obstante, cada dos minutos, un delfín, una marsopa o una ballena muere accidentalmente en el mundo debido a la pesca. Es importante resaltar que todas las especies de cetáceos se encuentran en la lista de especies amenazadas de Guatemala. Y además, es regulada por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Floras Silvestres, CITES, a nivel mundial, debido a las constantes amenazas antropogénicas en su hábitat. El avistamiento de cetáceos atrae turismo durante el periodo de noviembre a febrero. Esta actividad es considerada como uso sostenible, ya que contribuye a la conservación por medio de la concientización y educación. De acuerdo a la WWF, los cetáceos tienen una gran influencia sobre los ecosistemas que habitan y es probable que la disminución significativa de su población tenga repercusiones catastróficas sobre ellos. Cada año, más de 300.000 cetáceos se enredan y se ahogan en artes de pesca dañinos como las redes de Enmaye. El CONAP, como ente encargado de velar por la conservación de la diversidad biológica del país, implementa el Reglamento de la Observación de Cetáceos en aguas guatemaltecas en actividades turísticas y recreativas, con el fin de que dicha actividad se realice de forma responsable y sostenible, garantizando la protección de cetáceos en aguas guatemaltecas. Por lo que se hace un llamado a la población turística, tour operadores, pescadores y a la población en general, convertirse en guardianes de los recursos naturales, ya que la diversidad biológica es parte integral del patrimonio natural y desarrollo para todos los guatemaltecos. Yo me sumo, protejo la vida y fauna silvestre. Un mensaje del Consejo Nacional de Áreas Protegidas y TVUSAC, la televisión alternativa.